¡Suscríbete al canal! No temeré porque sé que a mi lado tu paz no me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás se me agotan mis fuerzas, sin ti Dios no puedo más ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas contigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor? ¿De qué me sirve navegar por las olas si no tengo mapas, si no me guía tu amor? ¿De qué me sirve una brisa de envía si no hay alegría si no siento tu calor? Vencido estoy, te necesito Dios, eres mi todo y yo No temeré porque sé que a mi lado tu paz no me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás se me agotan mis fuerzas, sin ti Dios no puedo más ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas contigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Quiero vivir a tu lado, que nada más me separes Enamorarme de ti, mi Dios, y llenarme de tu poder Vivir cada día llenado de tu alegría, de tu presencia Mi vida que te ofegó, ilumine mi sed Llega despacio, satúrame, sé mi guía Llévame hacia la salida, muéstrame el camino Para yo ser, de qué me sirve estar sin tu querer Sé que tú estás ahí Como el sol en mi ventana Dios estás ahí No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí Tú cuidarás de mí ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas contigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Porque sé que a mi lado, tu paz no me deja ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Yo te siento una escasez que me ayuda a mi fuerza ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo?